Hola mis chicas preciosas, como están? Bienvenidas como siempre. Hoy quiero traerle 8 mejores cortes de pelo para mujeres de 50, 60, 70 y 80 años. Todas mujeres siempre nos queremos dar a partir de los 50 años, chica, un corte súper bonito, favorecedor a partir de esa hermosa edad. Es la idea de vernos mucho más joven. Hay un corte muy solicitado, chica, para mujeres de esa hermosa edad y es el corte de media melena, chica, con flequillo, en donde ese corte aporta naturalidad y sobre todo disimula los signos de la edad en la frente. Un corte muy solicitado y es el choppy bow, un corte por debajo de la barbilla con capas largas y movimientos en las puntas. A partir de esa edad queremos tener densidad y textura. El bow es un corte más versátil y clásico, recto y a la altura de la mandíbula. Otro corte muy popular y es el misie, un corte de pelo corto entre pisie, con longitudes un poco más larga encima de la nuca. Por supuesto, nuestro flequillo de toda la vida. Es un estilo mucho más versátil y se logra un aspecto más fresco. En este video les dejo varias ideas de corte, chica, que se están llevando ahora en el 2024 para mujeres de 50, 60, 70 y 80 años para lucir siempre bella y joven.